El planeta Bassoyke es un misterio para nosotros. Afortunadamente, he podido conseguir una muestra de estas pequeñas criaturas que viven en él. Nuestros investigadores han detectado anomalías en estas criaturas, concretamente en estos dos puntos. Estas dos células coactúan de una manera muy particular. Estos son los Phlemoids. Ahora, introduciré un poco de agua y veremos el proceso. Estas criaturas son fascinantes, Doctor, pero creo que esto es muy peligroso, ¿no lo creas así? Evidentemente, una exposición mayor al agua sería muy perjudicial. Propongo que enviemos al mejor de nuestros guerreros para que elimine esta amenaza indeseable. Ahora les mostraré el método para destruirlos, ¡observen! Yo me comprometo a ir al planeta Bassoyke y eliminar a estas criaturas indeseables. Soy Chessman! Soy Chessman! Soy Chessman!